Y me fui por la bajada vieja donde un día conocí el mundo y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión pero solo me esperaba el ruido acariciándome el corazón Río, 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 dame sueños, dame que quiero vivir Tu sareña linda, pequeña flor del urucoyar Te llevo en mi sangre con tus misterios, tu soledad Tengo de otra tierra, de otros cariños, de otro lugar A buscar tu luz, tus ojos claros, tu palpita río, 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 río Dame sueños, dame que quiero vivir Que tienes mi tierra roja que te llevo a todas partes Que tiene mi tierra roja que por más que ande el camino me sigues con tus misterios que tienes mi tierra roja con tus noches enrojadas tus mujeres tus gurises cerro azul y candelaria y el grito de los hacheos rotando por las picadas que tienes tierra roja que me va adoliendo el alma la barranca de los pescadores la canoa y el camarón el perfume que enciende en las noches mi posada llena de azar pero todo se vuelve en tu historia y la tierra comienza a cantar río, río mío, mío dame sueños dame que quiero vivir gosa de mi alina pequeña flor del burbuñar te llevo en mi sangre con tus misterios tu soledad vengo de otra tierra de otros cariños de otro lugar a buscar en tu nombre tus ojos claros tu palpita río, río mío mío dame sueños dame que quiero vivir ¡Buenas!